Lo habíamos anticipado, Raúl Escudero, Néstor Ausa. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. No lo toman a mal si digo... Dios los cría. El viento los amontona. No, qué lindo verlos juntos, digamos, en un proyecto. En algún momento siempre dentro del menorismo, pero por líneas separadas. Ahora, digamos que un proyecto de salud, de formación, educativo, los ha unido, cosa que me agrada sobremanera. Te quiero preguntar, antes de arrancar con esto, hoy lo decíamos temprano, AMEN ha apostado también a dar un servicio de oncología para pacientes oncológicos. Contanos cuándo arranca esto, Raúl. Mañana, a partir de las 16, el doctor Gonzalo Mandiola va a atender en los consultorios que están por las heras 11.25. La verdad es una alegría y una satisfacción porque yo luché 8 años con la enfermedad de mi madre y desgraciadamente esta enfermedad genera una situación en el seno de la familia muy especial, muy particular. Y bueno, todo el mundo sabe cuál es la situación de la medicina en este aspecto acá en Tandil, como en todos lados. Pero entonces nosotros hemos querido apostar nuestro granito de arena a nuestros socios, a nuestros socios fundamentalmente garantizarle la atención en primera instancia con el doctor Gonzalo Mandiola. Pero no solo para nuestros socios, sino también... Médico-oncólogo. Médico-oncólogo. Trabaja en un centro de oncología acá en Tandil. Muy reconocido. No solo hemos pensado en el servicio de nuestros socios, sino como todas las cosas que hace AMEN, las hemos pensando en el resto de la sociedad de Tandil, en nuestro vecino. Y más puntualmente en este caso. Así que los que tengan obra social pueden pagar la consulta con su obra social. Y los que no tengan obra social, independientemente que no sean socios de AMEN, la consulta en esos casos... Aunque no sean socios igual. No, no. En estos casos no... Creo que nosotros tenemos que decir... Apostamos y le brindamos este servicio... Que el que no tiene obra social va al hospital. Y el hospital, con muy buena predisposición, con muy buena atención, le va a dar la atención de hospital público. Y a veces se demora en el tiempo y eso genera ansiedad, genera una situación... Y además, Claudio, para redondear esto, nosotros entregamos más de 200 entregas oncológicas por mes. O sea que sabemos qué es lo que pasa en una familia cuando algún miembro de esa familia, lamentablemente, tiene esta enfermedad. Hacía falta. Raúl, contanos, bueno, cómo viene esta invitación a Néstor a sumarse a AMEN. A ver, contanos. Sí, porque siempre con Néstor, más allá de que ustedes lo decían por ahí, que políticamente no hemos estado en un proyecto, pero sí hemos tenido coincidencias en la visión de proyectar, de pensar, de hacer cosas, de analizar las distintas cosas de nuestra ciudad. Y bueno, lo educativo no puede estar ausente si tenés una charla con Néstor. Obviamente. A mí me ha enriquecido en poco tiempo y me ha abierto la cabeza. Y yo siempre estoy predispuesto a aprender algo. Y bueno, la verdad que se dio a hacer una charla y bueno, se ha incorporado y bueno, el futuro. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecerle a Raúl que haya pensado que yo puedo aportar al instituto, sobre todo en el área académica, que yo entiendo que esta es una actividad que es importante ya en la institución, pero que indudablemente ha ocupado no el rol fundamental, sino una incursión en el área académica, profesional, mejor dicho, pero que tiene un horizonte enorme para trabajar. Claro. Entonces, creo que charlamos dos veces y nos pusimos muy de acuerdo rápidamente en qué es lo que impulsaría mucho más el instituto, qué nichos abordar desde el punto de vista educativo y además proyectarlo hacia convenios, más allá de lo específico del instituto, que son carreras terciarias dependiendo del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, pero se nos ocurrió que hay un enorme nicho de trabajo en convenio con universidades de primer nivel, sobre todo en salud. Por eso ya hemos iniciado charlas y contactos con distintas instituciones y seguramente en poquito tiempo vamos a tener los acuerdos como para poder trabajar no solamente en carreras, que el instituto puede actuar intermediando y las universidades otorgando los títulos, sino también en especializaciones, que me parece muy importante en el área de la salud. Así que tenemos ya identificados unos cuantos temas que podrían llegar a ser importantes. ¿Cuál sería tu cargo de director, de asesor pedagógico? ¿Cómo te define? En realidad yo estoy coordinando acciones que tienen que ver con este crecimiento que queremos darle al instituto. Básicamente acuerdos, selección o elección de propuestas y la organización interna que también ayudará un poco. El instituto tiene una directora que ha sido nombrada recientemente también y ya hicimos reuniones importantes con docentes que tienen que ver con planificar la institución, que eso a mí me encanta. La universidad nuestra fue planificada desde hace muchos años ya cuando ninguna universidad en el país lo había hecho. Algunos puntos interesantísimos para un instituto de su calidad y su característica que es convivencia de los estudiantes ya participando de una forma más orgánica en sus propios destinos, digamos, académicos. Hay un punto muy interesante que quizás también le corresponda a institutos como este que pretenden ser protagonistas proponer distintas alternativas a la provincia y hemos tomado ahí lo de prácticas profesionalizantes que me parecen claves porque este tipo de instituciones mira fundamentalmente a la salida laboral y por tanto uno puede a lo mejor tener dudas en algunas cosas pero nunca en eso que los proyectos y las propuestas que se lleven adelante tengan una salida laboral cierta entonces ahí vamos a proponer algo distinto a lo que se está haciendo normalmente o comúnmente así que bueno, la reunión que tuvimos con los docentes fue muy fructífera y seguramente vamos a involucrar también a estudiantes en un futuro muy próximo en esta cuestión de convivencia y otro tema importante es la evaluación de los chicos el tipo de evaluación si se hace individual, si se hace grupal tratando de adaptar y adoptar técnicas académicas modernizando el sistema ¿Cuáles son Raúl las principales necesidades que tiene hoy el instituto? Esto que vos decís mira, quiero que Néstor me dé una mano para mejorar esto, esto, esto y esto ¿Cuáles son tus preocupaciones? Sabemos que siempre son muchas y a veces más de las personales pero bueno, sos un tipo que le mete mucho Néstor, Néstor ocupa y la idea es que él se va a encargar o se ocupa y gestiona los vínculos del instituto más allá de lo que establece y de lo que hacemos nosotros ahora con el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires donde seleccionamos las carreras en función de la demanda de alumnos donde ya está todo estructurado todo armado es decir, nosotros lo que queremos hacer ahora es vincularnos con instituciones prestigiosas en el ámbito de la salud y pongo como ejemplo la Fundación Favaloro con quienes tenemos un convenio marco y a partir de ahí ver qué carreras y qué cosas desempeñan cada una de las instituciones y ver cómo nosotros podemos profundizar ese vínculo que puede ser desde hacer convenios y desarrollar alguna carrera desarrollar perfeccionamientos especialidades la propuesta de Néstor es decir que bueno antes de fin de año organizar algún congreso con alguna especialidad Sí, efectivamente ahí estamos charlando básicamente estamos charlando con tres instituciones que una es el ICVA el Instituto Cardiovascular Favaloro y CEMIC y queremos para este último semestre organizar jornadas que tienen que ver fundamentalmente en este caso con fisiología del ejercicio en pacientes cardíacos que nos parece que es de mucha utilidad no es la misma quinesiología digamos para un paciente de esa naturaleza que para otro así que estamos viendo cómo poder ir trabajando una carrera de quinesiología pero que tenga que ver fundamentalmente con la fisiología del ejercicio todo con deporte Tandil necesita mucho este aspecto salud en el deporte ejercicio fisiología del ejercicio de la nutrición o sea de la alimentación y también de la hidratación digamos de manera que tengamos una demanda importante en la ciudad no solamente de quienes se pueden iniciar en esta actividad sino de profesionales que ya estén desarrollando actividades sobre ese tema para el que no lo conoce bueno Néstor tiene años de aval como rector de la universidad porque hay gente que por ahí no sabe de toda tu trayectoria y te escucho digo como has tenido también que incursionar en otra parte que no lo tenía en la universidad cuando se estaba que es el tema de la salud digo también es un desafío personal bueno ustedes recuerdan que en mi gestión de rector se creó la facultad la escuela de salud de Olavarría hay un posicionamiento muy importante del intendente en aquellos años del intendente de Olavarría que fue muy pujante para que eso ocurriera pero de todas formas lo que quiero que quede claro que nosotros estamos proyectando hacia un nicho que va entre la escuela secundaria que a veces no termina formar para el trabajo y la universidad que se ocupa de carreras largas digamos de más largo aliento y no de la salida laboral rápida para los tantos chicos que terminan la escuela otros que dejan la escuela secundaria y que no pueden ir a la universidad a estudiar durante 6, 7 años para poder trabajar digamos esto es una una instancia que creo que hay que cubrirla entonces estamos orientando hoy es salud me animaría a decir que al cabo de algún tiempito podemos ir incluyendo otras áreas en la medida que el instituto se instale como una organización dedicada a la educación y al trabajo fundamentalmente y a medida que podamos ir visualizando la demanda de otras capacitaciones de otras profesionalizaciones que no sean específicamente en salud respecto a lo que decían esto nosotros estamos trabajando en la formación de un grupo de profesionales para tener un centro de medicina del deporte así que estamos adquiriendo aparatología y demás como dentro antes de fin de mes poder estar en funcionamiento otra cosita que quería agregar es que el espíritu de la actividad que queremos desarrollar es regional nosotros no nos vamos a quedar en Tandil queremos acordar con municipios que necesitan tener profesionales en sus propias gestiones pero que también necesitan tener técnicos que avalen distintas visiones y segmentos del trabajo así que bueno si no estamos hablando de educación informal digamos estamos tratando de trasladar todo a educación formal que tenga un plan de estudios detrás y que tenga fundamentalmente un estudio de los alcances de sus egresados bien claro y acá quiero mientras creo que no te lo conté todavía Raúl pero mira que tribuna tenés para se le nota el entusiasmo que tienes porque hablo hablo con mucha gente y entonces vinculo con lo que me comentan y demás hay una una profesión entre comillas que es este que tiene que ver con la psicología social y que es un título que intermedia pero que genera gran competencia con los psicólogos y que no termina de visualizarlo el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y ahí estamos armando un grupo vamos a hacer algunas jornadas en Tandil si Dios quiere para definir incumbencias también yo creo que instituciones como esta se merece tener responsabilidad frente a la definición de carreras que hoy no están diferenciadas claramente porque hay muchos aspectos que son fundamentales para este tipo de profesiones pero que no se aplican miren una de las cuestiones que va a venir dentro de muy poco tiempo es un estudio real y concreto de las instituciones educativas de aquellos chicos que dejan de estudiar o sea el abandono de la educación y ahí en general muchos dicen que los chicos abandonan porque o no vienen capacitados de la escuela secundaria o no tienen ganas de estudiar bueno es bastante relativo eso y bastante lábil como argumento en Europa ya muchas instituciones como este instituto y las universidades están siendo valoradas en la evaluación por los proyectos que tienen en marcha formales para evitar el abandono de los chicos y ahí el abandono es multicausal y uno de los problemas más serios que hay de abandono es el desarraigo psicosocial podemos seguir hablando en el próximo bloque ese punto que toca Néstor me parece fundamental y que podemos desarrollarlo porque habla de cómo está la educación hoy tema del cual él conoce muy bien y en conjunto con otro tema que Raúl conoce muy bien y que también lo mencionó Néstor que es la necesidad que hay de capacitarse y a veces la necesidad económica que dificulta capacitarse por ejemplo no se puede ir a una universidad a estudiar y un instituto lo hace como más accesible yo sé que un instituto de estas características siempre bueno se tratan de brindar las mayores facilidades posibles y también esto del mea culpa es decir a veces los chicos no sienten interés por lo que están estudiando porque a veces está fuera de los intereses de los chicos aún amando esa carrera acá hay algunas preguntas que las dejamos para el próximo bloque una no tiene que ver con ellos tiene que ver con el paro de micros mañana no hay micros siguen preguntando lo venimos diciendo desde temprano pero hay gente que se va sumando no hay colectivo mañana por paro de la UTA exactamente ya estaba determinado hace unos cuantos días seguimos en el otro bloque seguimos en el próximo bloque bueno seguimos charlando con Néstor Ausa con Raúl Escudero bueno de AMEN que tantos proyectos que sigue creciendo y recién les decía en el corte me encanta el entusiasmo y las ganas de seguir innovando pero hay preguntas y dice los títulos de estas formaciones serían tecnicaturas los diseños curriculares corresponden a la provincia de Buenos Aires y quien legaliza los títulos no esto corresponde al DIPREGEP a la Dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires tienen validez nacional bien los títulos los títulos los otorga la Dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires un enfermero tiene su título va al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires hace los trámites y ahí le dan la matrícula la matrícula de enfermero profesional bien queda contestada la pregunta carreras que son enfermería que más instrumentación quirúrgica radiología anestesiología laboratorio análisis clínico cada vez más esas las que hoy están en marcha y el proyecto le veo la cara Néstor como diciendo ahí no, pero me parece muy interesante la inquietud de la persona que hace la pregunta en realidad todo lo que no tenga validación no se va a dictar obviamente e incluso con algunas universidades nacionales el problema que tenemos es que las carreras en las universidades nacionales necesitan ser reconocidas por el este por el Ministerio de Educación de la Nación y si hacen una extensión a distancia también tienen que reconocer en el lugar donde se dictan esas carreras porque pueden cambiar los profesores etcétera etcétera entonces en esos casos seremos sumamente cuidadosos de por supuesto traer todo lo que esté reconocido legalmente había quedado pendiente de esta pregunta que nos hacía Claudio bueno qué pasa con aquellas personas chicos jóvenes que abandonan lo que están haciendo que abandonan la carrera y me gusta esta mirada de decir bueno no es solo porque no tienen ganas o porque son araganes porque no les gusta estudiar miren en general esta es una definición institucional muy clara y la definición institucional la educación es el por supuesto la herramienta más importante y esto debería dejar de ser una frase política para pasar a los hechos que permite realmente que la gente se incluya en un mundo cada vez más competitivo por tanto si no estás capacitado es muy difícil que tengas una actividad o un rol importante en la vida activa hoy se necesita para todo estar capacitado además si hay algo que equilibra que realmente le da a los ciudadanos un equilibrio entre ciudadanos y disminuye la brecha esta que a veces se plantea es justamente estar educado capacitado etc tenemos algunos problemitas hoy con 47% de chicos de edad de 14 a 15 años bajo la línea de pobreza y uno sabe que eso significa menor educación y si es menor educación falta de trabajo ese es un plan más el día de mañana entonces me parece que la forma de contribuir poco o mucho pero con la sumatoria de instituciones que justamente definan como prioritario esta cuestión es educando o con varias alternativas para educar y está claro que uno de los elementos a estudiar es el abandono digamos y absolutamente es así sobre todo en aquellas clases más perjudicadas clases sociales más perjudicadas donde los chicos son los que tienen más dificultades para acceder a un sistema académico para capacitarse entonces probablemente no es que dejen de estudiar o porque son vagos o por cualquier otro adjetivo similar sino es porque primero les cuesta realmente y también hay una cuestión hay un sector una cuestión una cuestión social importante importante acá y volvemos siempre a lo mismo al tema de la educación al tema de la educación que esa es una responsabilidad del Estado nacional provincial y municipal no solo de la educación sino también del Estado de darte las herramientas para que vos te desempeñes es fundamental hoy a futuro el que esté lejos de la tecnología realmente le va a ser muy difícil muy difícil desenvolverse laboralmente hoy mucha gente cree que está cerca de la tecnología porque lo único que utiliza son las redes sociales y en realidad la tecnología que vos le preguntás a un chico que sabe todo pero en realidad sabe lo acotado mirá lo que se viene en el mundo moderno lo que está funcionando son la simulación de los sistemas de producción en aula las computadoras en red de manera que nosotros avanzamos bastante en un proyecto de eso que se llamaba piel no sé si lo recordás que lo estuvimos haciendo con Nicolini con Marcos y con la participación del municipio la universidad de nosotros pero después llegó un momento lamentablemente que no pudimos avanzar y eso significa que vos en una computadora utilizando los software vos enseñás a cómo se conduce una máquina cosechadora que vale 400 mil dólares enseñás a cómo funciona en una red de máquinas expendedoras enseñás cómo es la estructura de una institución de una organización X entonces eso es lo que está hoy desarrollándose en el mundo y bueno si Dios quiere en algún momento tendremos algún gabinete también que se pueda trabajar simulando procesos productivos dentro del aula porque después el chico que llega sabe todo lo único lo único que le falta es el contacto con el empresario que además necesita de esto porque cuando vos pones capital en riesgo tanto capital en riesgo como puede ser una máquina de 400 mil dólares no la podés poner en riesgo porque si si el chico viene formado si sabe cómo funciona cómo se arma un software porque digo oye vos no sembrás más porque si voy a sembrar tantas tenés curvas de nivel tenés software de la cantidad de semillas esto hay que enseñarlo antes de llegar al trabajo yo digo se queda Raúl mirándolo Néstor tiene Néstor sabe cuando habla del tema salud no solo por su sus conocimientos son por por los estudios su desempeño además lo que pasa que además tiene una hija me diga que se ha recibido y trabaja en una institución muy importante muy importante en capital federal o sea que entonces está muy relacionado todo mi hija menor que ha hecho una carrera fantástica se recibió en el CEMIC pero ya hizo la especialización de cirugía cardiovascular y ella está en este momento en el ICBA en el Instituto Cardiovascular bien y residiendo afuera también la verdad hice una carrera fantástica y tengo la ilusión de que vuelvan no solamente ellas sino los otros hijos a Tandil pero efectivamente ellos son ahora está trabajando en el Instituto Cardiovascular y tiene una red de compañeros que han hecho toda la carrera junto y el que no está ahí está en el CEMIC y el que no está ahí está en el en el Güemes y el que no está ahí está en el italiano digamos entonces uno están todos ubicados y tienen claro entonces te permiten trabajar de adentro alguna posibilidad esto que hacen los médicos ahora esto de consultarse de estar en permanente contacto unos con otros de una ciudad a otra de un país al otro esto lo permite también la tecnología y esto que decimos esta apertura de cabeza de que ya no está más el profesional de la salud como que el que sabe todo no absolutamente y bueno lo que convalida aún más el trabajo de esos centros son los ateneos técnicos que tienen sobre las casuísticas se reúnen y consultan a través por teleconferencia a cualquier lugar del mundo esas son las redes que tienen de profesionales este que no habla en general dice la educación no ha cambiado nada y sí que ha cambiado ha cambiado muchísimo queda mucho por hacer pero ha cambiado mucho la verdad cuando estudiábamos nosotros ahora la verdad que ha cambiado y es muy muy importante la educación es la base de desarrollo de crecimiento de cualquier de cualquier sociedad de cualquier sociedad es importantísimo yo lo felicito porque les veo un entusiasmo que contagia me encanta que este no sé más allá de la chanza que hacía Claudio esto que se hayan podido encontrar no sé quién llamó a quién pero está bueno de decir bueno el que sabe y especialista en esto saber aprovecharlo y saber utilizarlo y eso cada uno cada uno tiene que ocuparse de lo que más de lo que más sabe hacer es imposible saber de todo yo creo que hoy en Tandil hablar de hablar de educación y no tener en cuenta a Néstor como una de las de las personas que más conocimiento tienen en el ámbito educativo me parece que sería desperdiciar una gran oportunidad de escuchar a alguien que sabe del tema y como están juntos y no sé si alguna vez estuvieron enfrentados o no en lo político como bueno y la política yo te voy a decir por tu inquietud siempre hablamos siempre toda la vida hablamos podríamos o no ponernos de acuerdo pero siempre hablamos la verdad que cada vez que necesitamos llamarnos por teléfono o compartir una reunión lo hicimos eso es lo bueno poder tener ideas diferentes y seguir hablando lo que ocurre es que no no somos muy este influenciables digamos cada cual tiene una estructura cada cual tiene una concepción de la vida claro y ahí se queda y de las cosas y de la política no digo a ver este nosotros por ejemplo desde el primer momento y en esta instancia hemos los dos estamos de acuerdo con la unidad y los dos estamos muy en desacuerdo con este gobierno por lo menos esto es lo que yo he captado con la unidad del peronismo el peronismo es una alternativa ¿con Cristina? no, no, no perdón nosotros estamos estamos hablando de Tandil que es lo que nos concierne ahora tenemos algunas cositas que digamos que a veces nos cuesta ponernos de acuerdo pero tenemos nuestros conceptos de la vida y de la política si los llaman a participar porque vieron que todavía las listas no están están como los partidos ahí ¿qué hacen? yo hoy 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 me había me había vuelto a entusiasmar con esta alternativa federal porque lo digo lo digo desde el analfabetismo político que me dio la universidad de Azucena uno de los principales problemas que tenemos los argentinos hoy esta grieta que tenemos hoy votamos anti votamos anti ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y encontramos la posibilidad de votar en positivo? este a mi no me gusta pero que yo soy anti que este a mi no me gusta pero digo vos vas por el medio esto es lo que necesitamos yo me había me había entusiasmado porque digo bueno con esta alternativa federal pero todavía está está Urtubey no, no ya se terminó todo se terminó todo ayer lo escuché Urtubey que dijo que está en alternativa y ahora la Habana va a hacer un bunker no, pero Urtubey está desde a ver uno está pero hay que saber por qué está y cómo está Urtubey es un hombre muy joven este quiere participar ahora para que no se pierda de vista desde la política pero él sabe que las posibilidades que tiene son más que mínimas digamos Urtubey es un hombre el 3% a nivel nacional entonces viste no no es alguien representativo para ese espacio un espacio donde se sumen 5 o 6 relevantes le hace bien hasta las diferentes visiones eso es lo que quedó en la avenida del medio ustedes para qué lado van yo ahora a mi casa a mi casa a cuidar los nietos a cuidar los nietos sí con mucha tristeza con mucho dolor lo que les comentaba el otro día hay que estar en la calle y cerca de la gente y tener responsabilidades ¿por qué? claro la gente reclama porque hay que tener responsabilidades nosotros mañana mañana tenemos una fecha donde tenemos que hacernos responsables de 90 sueldos 90 jornales bueno me tengo lo tengo que pedir y no me contestaron nada al final que la avenida del medio no pero si todavía no están las decisiones tomadas las decisiones las grandes ya está todo me extraña de ustedes que saben todo bueno pero por eso mismo por eso mismo no me quieren decir ¿a quién le crees vos de los que están hacia arriba? ¿a quién le crees? yo desde que hago periodismo no creo pero además otra cosa si hoy el problema de los argentinos es que nosotros los que los conducen pregunté a quién a quién vas a acompañar ¿a quién le vas a creer? ¿a quién vas a acompañar? yo a mi nieto a la escuela listo chicos muchas gracias muchas gracias me encanta esta dupla en pos de la educación a lo mejor dentro de una semana venimos y hablamos de política claro dijera mi abuela Jesús gracias chicos que sigan bien muchas gracias Néstor Ausa Raúl Escudero bueno nuevos aires nuevas propuestas en lo que tiene que ver con lo educativo se viene un gran crecimiento en cuanto a carreras a tecnicaturas así que realmente para la ciudad y la zona todo un gran placer